María, 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 María es un don, es el dueño, el dolor y una fuerza que nos alerta. Vamos a decirle a la gente que se van a encontrar con una historia que tiene de todo, todos los condimentos, pasa de todo. Sí, sí, me parece que lo que tiene la historia es eso, que tiene una gran historia. Todo el trabajo previo que hicimos antes de empezar a ponerle el cuerpo no fue en vano, todo el tiempo que tuvimos para grabarla tampoco fue en vano, y todo el tiempo que vamos a tener por delante para seguir poniéndole color tampoco es en vano. Así que se trabajó como nunca trabajamos ninguno de nosotros en nuestra vida, y eso significa calidad. Este cuento tiene una mujer que se enamora de lo imposible. Y tiene un hombre que solo busca justicia y no sabe amar. Nos pareció como un vehículo interesante para una historia de amor diferente, creada desde el antagonismo, creada de dos personajes que de arranque van a estar enfrentándose, porque van a tener intereses contrapuestos. Entonces, la motocicleta, esas miradas profundas y quizás seductoras, pero vacías de arranque, ¿no? Para luego poder darle entrada a los distintos estadios de la relación donde va empezando a generarse el amor y donde va empezando a cambiar las personalidades. Gracias. 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 Gracias.